La violencia no es solución a problemas, afirma el cardenal. El cardenal, Diedoné Zapalainga, arcebispo de Bangui, República Centroafricana, asegura que la violencia no es la solución a nuestros problemas, después que el pasado 1 de mayo un grupo atacara la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Bangui, causando numerosos muertos y más de un centenar de heridos. «Recuerdo a nuestros hermanos y hermanas que ya no están con nosotros, y expreso mis condolencias a sus familias. Estoy espiritualmente cerca de las personas heridas», aseguró el cardenal, en una declaración de recogidas por la agencia Fides. Según reporta esta agencia, el número de muertos se ha elevado de 16 a 24 y el de heridos de 99 a 170. En el ataque falleció el sacerdote Albert Tongomale Baba, de 55 años. El cardenal condenó enérgicamente el ataque e hizo un llamamiento al gobierno y a la MINUSCA, la misión de las Naciones Unidas en África Central, para esclarecer los hechos. Es decir, que se sepa la verdad y que haya justicia para la población centroafricana. El arzobispo hizo un llamamiento a todos los grupos políticos, administrativos y religiosos, sin distinción para condenar juntos lo sucedido, y recordó a todos los creyentes que en el momento de la prueba debemos confiar en Dios, quien nos ha dado la paz de Cristo. Llamó a la serenidad, a que todos nos controlemos para evitar la ira, el odio, la venganza y las represalias, exhortó, y pidió a Cristo, príncipe de la paz, que toque los corazones de unos y otros para que se conviertan, depongan las armas y se miren a los ojos. Que María, reina de la paz, bendiga a nuestro país.